Si tú supieras cuál es la razón de mi adoración Si tú supieras cuál es el motivo del por qué estoy aquí Y es que Jesús dio su vida en la cruz Y cuando creí y tomé la decisión de aceptar su amor Todo cambió Mi Jesús Y es por eso que hoy la alabo Y es por eso que hoy le canto Y es por eso que hoy le exalto Esa es la razón de mi adoración Y es por eso que hoy la alabo Y es por eso que hoy le canto, y es por eso que hoy le exalto Esa es la razón de mi adoración, mi Dios Mi amado Salvador Si tú supieras cuál es la razón de mi adoración Si tú supieras cuál es el motivo del por qué estoy aquí Y es que Jesús, Dios olvida la cruz Y cuando creí y tomé la decisión de aceptar su amor Mi vida cambió Oh mi Jesús Y es por eso que hoy te alabo Y es por eso que hoy te canto Y es por eso que hoy te exalto Esa es la razón de mi adoración Y es por eso que hoy te alabo Y es por eso que hoy te canto Y es por eso que hoy te exalto Esa es la razón de mi adoración Mi Dios Mi amado Salvador Mi Dios Mi amado Salvador Mi Dios Mi Dios